Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los saludamos, les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Disidentes de la FARC atravesaron varios vehículos en las vías del departamento de Arauca. Incomunicado se encuentra Arauca con el centro del país. Carro bomba en Tame tenía un alcance de 100 metros a la redonda. Fue acondicionado por los disidentes de la FARC para atentar contra una guarnición militar. Policía Nacional realiza operativos a la salida y entrada de los municipios del departamento de Arauca para evitar cualquier atentado terrorista. También llegan con campañas de sensibilización. En cámaras de seguridad que han registrado tres delincuentes como derriban una puerta de vidrio, los ladrones se llevaron varios teléfonos celulares del establecimiento comercial. Presión de la comunidad fue fundamental para que Comisión Primera del Consejo de Arauca aprobara el superavi. Ahora se espera el debate en plenaria del Consejo Municipal. Pacientes de diálisis se encadenaron en la EPS Medimás porque le suspendieron el transporte hacia Saravena. Solicitan que los remitan a la unidad renal de Arauca. Encerpa adelanta campaña de limpieza de las cunetas en Arauca por la temporada invernal. Comunidad debe tener más sentido de pertenencia. Y las disidencias de las FARC atravesaron vehículos en todos los ejes viales del departamento de Arauca, al parecer por la conmemoración de un año más de existencias de las FARC. Tropas del Ejército con sus protocolos de seguridad llegan a los sitios para poder despejar las vías. Varias vías del departamento de Arauca en las últimas horas han sido bloqueadas por disidentes de las FARC que delinquen en esta región del país. Al parecer estarían conmemorando un año más de existencia de las FARC. La primera vía que bloquearon las disidencias de las FARC y con grafitis a bordo fue la que comunica el municipio de Saravena, departamento de Arauca, con Pamplona, norte de Santander. Allí ubicaron dos vehículos y al parecer le instalaron algunos paquetes con explosivo. Otra de las carreteras que bloquearon los subversivos es la que comunica el municipio de Tame con la capital araucana, cerca del corregimiento de Betoyes y Santo Domingo. Allí ubicaron un camión de la empresa de Bavaria. También la carretera que comunica el municipio de Tame con el municipio de Saravena, obligaron a un conductor a atravesar su vehículo y al parecer le ubicaron un paquete con algunos cables al interior del automotor. Otro de los ejes viales que fue bloqueado es la que comunica el municipio de Fortulco en el centro poblado de La Esmeralda. Allí obligaron al conductor de un bus de la empresa Libertadores a atravesar el vehículo y luego procedieron a instalar algunos cables con un paquete sospechoso. El departamento de Arauca se encuentra en comunicado intermunicipal y departamental por los vehículos atravesados por las disidencias de la FARC en los diferentes ejes viales. Las tropas del Ejército Nacional llegan a los diferentes sitios donde se encuentran ubicados estos vehículos con sus técnicos antiexplosivos con el fin de verificar si los automotores tienen algún tipo de explosivo para luego proceder el retiro de estos camiones. Y un carro bomba desactivado en el área rural del municipio de Tame tenía un alcance de 100 metros a la redonda. La Policía Nacional se indicó a alias Arturo de las disidencias de las FARC de haber acondicionado este vehículo de placas venezolanas. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación revelaron un video de la operación donde se da con la incautación del vehículo que había sido acondicionado con explosivos para cometer un atentado terrorista en el municipio de Tame. Entre un cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional de todos los colombianos, se logró evitar un atentado indignante, indiscriminado y terrorista contra la comunidad de Tame Arauca, pero asimismo contra las instalaciones de la Policía Pública. El día jueves a las 4.45 de la tarde fue posible llegar a la aldea, el culebrero, zona rural de Tame Arauca. En medio de una investigación que habían iniciado las autoridades, convidas a capturar los responsables de la muerte de nuestro patrullero pertenecente al GAULA, Manuel Ignacio de la Rosa González, hecho lamentable, que ocurrió en este departamento el 4 de mayo o año. En el lugar fue encontrado también, simultáneamente, un vehículo de placas venezolanas, un Mazda 323 de Colosgris, que estaba siendo acondicionado para poder causar una explosión especialmente contra las autoridades colombianas. El director nacional de la Policía confirmó que en el lugar se logró la captura de tres presuntos guerrilleros. En el lugar fueron capturadas tres personas, uno de ellos, Carlos Andrés Niño Amaya. Este sujeto es ampliamente conocido por tener conocimiento del manejo de explosivos. Era la persona encargada de llevar el vehículo hacia Tame Arauca y no lo había podido hacer por el control que sostenía la fuerza pública en esta jurisdicción. Niño Amaya también está vinculado al lanzamiento de una granada de fragmentación en contra de una base militar en Arauca, el pasado 3 de abril, con el que se le afectó la integridad física a uno de nuestros soldados de la República. Asimismo, participó en la activación de una motobomba que dejó tres policías heridos y un civil en Tame Arauca a comienzos del 10 de abril y estaba vinculada a la planeación de un atentado terrorista en contra de la presa pública el mes anterior. Las otras dos personas capturadas corresponden a dos hermanos. Esneider y Gerson Gómez Moncada, perteneciente a la escritura residual de este grupo armado organizado. Uno de ellos, encargado que el vehículo para llegar al sitio donde se iban a implementar las plataformas y comunicarle los explosivos, no fuera detectado. Pero él también tenía injerencia criminal en Salavena, en Tame y en Puerto Urbano. Y por su parte, su hermano Jason Gómez, conocido como Flechas, participaba en la comisión de múltiples actividades delictivas, demostraciones, transportes de armamento que afectaban a nuestra comunidad de empleados. Los capturados son sindicados de terrorismo y concierto para delinquir en el departamento de Arauca. Estos capturados fueron imputados por terrorismo, por cierto, para delinquir en tráfico explosivo. Se legalizó la captura. Les dieron reclusión intramural. Para poder desmantelar el vehículo con el que habían planeado el acto terrorista, fuese necesario que los hombres antiexplosivos de la Policía Nacional trabajaran quirúrgicamente durante cuatro horas para poder desmantelar el vehículo y hacer un encerramiento a 300 metros a la redonda, a vida cuenta que el elemento que estaban utilizando, en el departamento de Arauca se han capturado 26 integrantes de las disidencias de la FARC de lo que va corrido del año 2019. Y la Policía Nacional en Arauca realiza operativos al ingreso y salida de los siete municipios para evitar cualquier atentado terrorista por parte de los grupos al margen de la ley. Autoridades tienen identificados algunos sitios en Arauca. Desde el fin de semana, la Policía Nacional en Arauca realiza operativos al ingreso y salida de los municipios para evitar cualquier atentado terrorista por parte de los grupos al margen de la ley. La Policía Nacional, en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad y en el desarrollo de la tercera fase del Plan Choque, Construyendo Seguridad y en un trabajo articulado y coordinado con las fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, viene desarrollando actividades preventivas, disuasivas y de control en todo el territorio del departamento de Arauca, con el fin de afectar a los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que tienen influencia en esta zona del país. La Policía Nacional en el departamento de Arauca viene focalizando varios lugares para poder contrarrestar a los grupos que delinquen en Arauca. La Policía Nacional, bajo la estrategia operativa del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ha venido focalizando ciertos lugares y zonas del departamento de Arauca con el fin de afectar a estas estructuras del crimen organizado que operan en esta zona del país. El comandante del departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se han desarticulado varias bandas delincuenciales. Efectivamente, la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de cuatro estructuras dedicadas a la extorsión y al microtráfico y la afectación a un grupo armado organizado que opera en esta zona del país. El alto oficial manifestó que en Arauca delinque las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. En el departamento de Arauca tienen influencia el Ejército de Liberación Nacional ELN y los grupos armados organizados residuales. La Policía, Ejército y la Fiscalía General de la Nación vienen desarrollando operativos en conjunto en esta región del país. La Policía Nacional, en un trabajo articulado con las fuerzas militares y con la cooperación de la Fiscalía General de la Nación, viene desarrollando una serie de actividades operativas y de prevención que tienden a generar una afectación efectiva a todas estas estructuras. En la parte preventiva, la Policía Nacional tiene una oferta institucional con más de 10 programas que tienden a acercar a la comunidad con la Policía Nacional y también tenemos nuestra red de participación cívica con más de mil novecientos cincuenta integrantes. Estos programas y nuestra red de participación cívica se constituyen un avance importante en la parte preventiva para acercar a nuestra comunidad. En la zona de fronteras se realizan operativos con Migración Colombia y la Infantería de Marina. Bueno, la Policía Nacional, en coordinación con Migración Colombia y con las autoridades político-administrativas, también ha venido desarrollando una serie de planes para evitar que la migración irregular afecte a esta zona del país. Los operativos continuarán en los cascos urbanos de los siete municipios con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chau, chau, chau contigo, usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Si no hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer pa' conocerla usted? Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado seis de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca 2019. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa. Mi empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable. Y de la Voz Kids 2019, Valentina, la princesita de las tarimas. El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo, desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana. Boletería en la sede de la caja, desde 20 mil pesos por persona. Cupo limitado, porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar. En Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. El Concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y entre otras informaciones, ladrones derribaron una puerta de vidrio de un establecimiento comercial para optar el negocio. En un video de cámaras de seguridad quedaron registrados los delincuentes para ser identificados por las autoridades. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado como tres hombres en las horas de la madrugada del 27 de mayo del presente año derriban una puerta de vidrio para optar un establecimiento comercial de ventas de celulares en el centro de la ciudad. El día de hoy en horas de la madrugada, viendo el video son tres sujetos que están rondeando el negocio varias veces, logran romper la puerta a la fuerza, ingresan, se llevan unos celulares nuevos, celulares de reparación y se llevan unas memorias. Según Doña Geraldine Ramírez, propietaria del establecimiento comercial, a ella le informaron los vigilantes del cuadrante del hurto. A mí me avisa el cuadrante, me avisa a las cuatro y media de que mi establecimiento ha sido robado y que tengo que presentarme para poder entrar a supervisarlo. Las tres personas quedaron grabadas en una cámara de seguridad de un establecimiento comercial que queda al lado. No tenemos cámara de seguridad, pero ya los vecinos me están colaborando con los respectivos videos. Los propietarios de este negocio, que fue hurtado en las horas de la madrugada, hicieron un llamado a la Policía Nacional para que realice más patrullaje en el centro de la ciudad. Más supervisión, más supervisión, ya ha quedado esto, hemos estado en una ola de delincuentes muy fuerte, muy fuerte. Las pérdidas del establecimiento comercial superan los tres millones de pesos en equipos de teléfonos celulares. Las pérdidas materiales, con los daños que hicieron, más o menos como tres millones de pesos, gracias a Dios fue poco. La Policía y la Fiscalía General de la Nación analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes que hurtaron este establecimiento comercial en la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca. Y la presión de la comunidad obligó a la Comisión Primera del Consejo de Arauca a aprobar el fin de semana el proyecto del superávit del municipio de Arauca. El jueves pasará a plenaria del Consejo para el último debate y su aprobación. Luego de varios días y depresión por parte de la comunidad del municipio de Arauca, el Consejo Municipal de Arauca, la Comisión Primera, votó positivo el proyecto del superávit del municipio capital. Cuatro de los cinco concejales que integran la comisión votaron el fin de semana a favor. Agradecerle infinitamente a la comunidad que estuvo presente acá durante tres días consecutivos. La presencia de la comunidad acá fue fundamental. La verdad es que pues yo creo que si la comunidad no hubiese estado presente, este proyecto no hubiese tenido un final, un término final. Logramos, gracias a Dios, ya después de prácticamente un mes de lucha, que el día viernes se aprobará en comisión y ya pues pasa para segundo debate, donde vamos a tener la oportunidad de los 15 concejales en la plenaria de aclarar las dudas que tengamos cada uno y de darle un buen debate a ese proyecto en la plenaria. Para la concejal ponente Liliana Sánchez, en la comisión primera tuvo el proyecto cuatro votos a favor y uno ausente. La votación, bueno, el proyecto tuvo en comisión cuatro votos, que fueron los integrantes de la comisión primera, el concejal Dani Linares, que es el presidente de la comisión, el concejal Fernando Corce, el concejal Andrés Carvajal y yo. Ausencia del concejal Santiago Díaz, no votó, pero quien manifestó que pues él era autónomo en sus decisiones y si no quería votar a su proyecto pues era su decisión, pues cosa que eso es respetable. Según la líder política, el próximo jueves pasará a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para el estudio y el debate de los 15 concejales. El día jueves, con el favor de Dios, invitarlos a ustedes, Carlos, que nos acompañen, así como han venido en el transcurso de este proyecto y en esta lucha, que nos acompañen a invitar a la comunidad para el día jueves, en la plenaria se le da el segundo debate a este proyecto de superávit. La edil manifestó que en la plenaria donde participan los 15 concejales, está de buen ambiente para su aprobación. Si ya votamos en comisión cuatro concejales y la mayoría manifiestan tener un voto positivo para este proyecto, pero es que no es capricho de los concejales, es la necesidad de las comunidades. Acá yo creo que primero tenemos que ver las necesidades de las comunidades antes que los caprichos de los concejales. Lo que sí reconocen más de un concejal es que la presión de la comunidad obligó a los cuatro concejales de la Comisión Primera a no seguir dilatando el tiempo. Y familiares de pacientes de diálisis de la EPSM y Dimas se encadenaron en las instalaciones de esta entidad por la sustención del transporte hasta Saravena. Exigen que sean remitidos a la unidad renal del municipio de Arauca. Varios familiares de pacientes de diálisis se encadenaron en la EPSM y demás del municipio de Arauca debido a que la empresa de transporte le suspendió el servicio para transportarlos hasta Saravena por la falta de pago. Familiar de un paciente de diálisis, el cual en estos momentos le están prestando los servicios en la ciudad de Saravena, pero hace como 10 días la EPSM le suspendió el transporte a todos los usuarios para que se hagan las diálisis en la ciudad de Saravena y son diálisis que se le hacen día por medio a los pacientes, en el cual nos ha tocado asumirlos los que tenemos los recursos. Hay pacientes que no tienen los recursos para asistir y ya hay un paciente hospitalizado y hay otra paciente que también se cuenta porque no han podido asistir, porque no cuentan con los recursos necesarios para asistir a las diálisis en la ciudad de Saravena. Otra problemática, la vía se encuentra en muy mal estado. Los familiares de estos pacientes no entienden por qué los envían hasta Saravena a realizar sus diálisis habiendo una unidad renal en la capital araucana. Tenemos una unidad renal aquí en la ciudad de Arauca, no entendemos cómo la EPS no haya contratado con la unidad renal de Arauca, entonces eso es definitivamente ya la copa que rebosó la copa de nosotros y son cinco usuarios nomás que deben de asistir a la ciudad de Saravena, no entiendo por qué no han podido contratar la EPS aquí con Arauca. Según Frey Alexander Angulo, familiar de uno de los pacientes, Medimás no se ha pronunciado al respecto. Medimás no se ha pronunciado, esa gerente aquí nunca lo atiende a uno, entonces nunca le da la cara a uno como usuario, siempre está en reunión, nunca a mí me ha atendido para que hablemos de esta problemática que tenemos los usuarios de diálisis. Según el familiar, hace diez días fue suspendido el servicio de transporte hasta Saravena. Hace aproximadamente diez días el proveedor suspendió el servicio de transporte y alimentación. La mayoría de los pacientes que tienen que desplazarse hasta Saravena para sus diálisis son personas de la tercera edad. El paciente que yo represento es un paciente de 74 años, el cual le falta un miembro inferior, todo eso dificulta que él se pueda desplazar a la ciudad de Saravena, exigen acompañantes, imagínese eso cuánta plata le genera a uno para poder que él vaya a asistir a esas diálisis. Por último le hicieron un llamado al gobierno departamental o a la unidad de salud para que interceda ante la EPSM y demás para que los envíen a la unidad renal de Arauca. Nosotros necesitamos que el gobierno departamental también se ponga la mano en cabeza del señor gobernador, que esta es una problemática que se puede solucionar, son cinco usuarios no más, entonces que por favor también se aboque a la EPS, que por favor tenga en cuenta que son pacientes de la tercera edad y podemos hacer una contratación con la unidad renal de Arauca, que eso es lo que más estamos exigiendo nosotros como usuarios de esta EPS. Los familiares encadenados en las diferentes EPS son el pan de cada día en el departamento de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El 31 de mayo, Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá, al ser especial que nos dio la vida. Y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo me llamo, Joan Sebastián Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma Y Vicente Fernández Solo falta un millón de primades Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable Y de la Voskits 2019, Valentina, la princesita de las tarimas El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana Boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona Cupón limitado Porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar En Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Super Subsidio El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Arauca Llega El parrandón para el pueblo Presentando en vivo Al Churo Díaz Y su turbida al dos mil diecinueve Chao, chao, chao contigo Usted ya es olvido Y junto a él Y Pebueno Si no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Ciro Quiñones Y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado seis de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gould Rápido Misilio Mister Beef Info y palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca dos mil diecinueve Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Y para la gente Y siguiendo con más información Encerpa viene realizando Campañas de limpieza De las cunetas En diferentes barrios De Arauca Por la llegada De la temporada invernal La comunidad No tiene sentido De pertenencia Y tampoco participa En estas campañas Con la entidad La empresa Servicios Públicos De Arauca Encerpa Viene realizando Las limpiezas De algunas cunetas En el municipio capital Hoy se realizó Alrededor de la alcaldía Del municipio de Arauca Nos encontramos acá Haciéndole limpieza A las cunetas Del sector aledaño A la alcaldía Todos sabemos De que esta época En la hora invernal Por la no limpieza De cunetas Es que a veces Se realizan inundaciones Que afectan A las viviendas Aledañas Y ese es el objetivo Poder limpiarlas Y poder lograr Que entre la calle 20 y 21 No vuelva a haber Inundaciones Por el taponamiento De las alcantarillas Entonces Este es el postulado De nuestro señor alcalde Y por parte Encerpa De que siempre estaremos Prestos a atender Las necesidades De los araucanos Para el gerente De Encerpa Lamentablemente Cuando se hacen Estas campañas En los diferentes barrios De la capital araucana Las comunidades No asisten Ni colaboran Lamentablemente No, tengo que señalarlo Debo decirlo De manera muy respetuosa Que a veces Realizamos protestas En las redes sociales A veces realizamos protestas En los medios de comunicación En los medios radiales Tan escuchados En nuestro municipio Y en nuestro departamento Pero el acompañamiento De la comunidad Es muy poco Es muy poco Yo diría Solamente De los ocho parques Que intervinimos Solamente La comunidad Del barrio El Bosque A través de su presidente Hizo presencia Hizo acompañamiento A los muchachos Es tanto así Carlos Que ni siquiera Por parte De la comunidad Ve uno De que se acerquen A ofrecerle Una limonada A estos muchachos Que con tanto esfuerzo Realizan estas actividades El gerente El gerente de la empresa De servicios públicos Arauca Encerpa Invitó a la comunidad Para que se vinculen A estas campañas En los diferentes barrios De la capital araucana Cuando se realizan Aprovecho este llamado Para que no solamente Encerpa Participe Porque tengo que ser muy claro Que estas actividades Las hace Encerpa Dentro del sentido De responsabilidad Social empresarial No es competencia Encerpa Limpiar Ni adecuar El sistema pluvial Pero también Debemos Invitar A que todos Seamos partícipes Del mejoramiento Y del desarrollo De nuestro municipio Con estas campañas De limpieza Las diferentes cunetas Del municipio de Arauca Continuará la empresa Servicio Público de Arauca Encerpa Y también le hicieron Un llamado A la comunidad Para que tengan Cultura ciudadana Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La lupa araucana Agradecemos Su permanencia Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Y los invitamos Nuevamente A que se conecten Mañana martes A partir de las 6 Y 30 pm Feliz noche Para todos La lupa araucana La lupa araucana La lupa araucana La lupa araucana